Buenos días, muchas gracias por... Les voy a contar como hace ya unos años Francisco de Vitoria nos hizo el encargo de seleccionar a aquellos alumnos, como hablaba Fernández, que con personalidad eran capaces de desarrollar esas actitudes y esas destrezas que llevan en dificultad de entrar en la vida. Había una primera promoción donde se echaban de menos algunas de estas actitudes, entramos a seleccionar y hace un par de años pudimos hacer ya un pequeño estudio que os he enseñado, donde ya se aprende a mí. No sé si lo vi bien porque está un poco pequeño, pero a la derecha tenéis la evaluación en varias dimensiones de personalidad de la promoción, que no tenía una selección tan afinada en este momento, en cuanto a dimensiones de personalidad de la izquierda, están dos, las primeras promociónes que seleccionamos, en las que ya veíamos tendencias que eran diferentes. Por personalidad veíamos que en apertura oriental, que es una de las dimensiones, parece que no hay mucha diferencia de la barra azul. En cuanto a unidad sí hay mucha diferencia en la barra verde y vemos que los alumnos de primer y segundo que estábamos seleccionando y que ya empezaban a cumplir los requisitos que se esperaba de estos alumnos, que fueran alumnos capaces de desarrollar estas capacidades, es mucho más alta en esa semana, en la diversión. Igualmente, en la dimensión de extroversión, tienen a ser más extrovertidos y seleccionamos los alumnos que necesitamos que sean un poco más extrovertidos porque tienen más capacidad de realizar el matrimonio. Y hay otro tipo de perfiles que pueden ser grandísimos médicos, que pueden realizar su trabajo en otros alumnos, a lo mejor que tengan más que hacer una investigación, si son muy introvertidos. También veíamos que, en cuanto al neuroticismo, son más estables, alumnos que se alteran menos. Y en cuanto a responsabilidad, que es la amarilla, también teníamos que eran mucho más altos, puesto que permitían de gran capacidad de trabajo. En el cargo también venía incluido que tuvieran un alto rendimiento. En cuanto a inteligencia, había una diferencia importante también, porque también fueron evaluados, seleccionábamos a alumnos con una alta inteligencia. En cuanto a rendimiento, las notas que estaban obteniendo, dependiendo de las dimensiones de personalidad, ver cuáles estaban impactando en qué alumnos tenían más mejores notas. A los de alto rendimiento, siempre, en todas las dimensiones de responsabilidad, que es la barra amarilla que nos hay, queda mucho más alta. Incluso por encima de la inteligencia, a ver. Y en cuanto a actitud, porque también fueron evaluados en actitud, entendiendo como actitud, esa manera de desarrollar habilidades, y de tener actitudes que tienen que ver con el cuidado de las personas. Sabemos que la diferencia es muy importante, en la derecha, se lo va a ver, de que tiene que ver con la dimensión de cordialidad. La dimensión de cordialidad tiene que ver con mi tendencia natural, a cuidar y a desarrollar actitudes que van a ser humanas. Porque esto es así, porque hemos estado en este pequeño sufriridad. Nosotros manejamos modelos, que se llaman modelos de impaia. Son modelos en los que seguramente conoceréis, y si trabajáis en el ámbito de recursos humanos, habréis manejado test, que los evaluan, el 16P, 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 hay muchos. Pero aquí estamos dando una cita de puerta. Porque vivimos en una sociedad que está obsesionada por el cargo personal. Tratéis en recursos humanos, y se ocurre de que podéis ver cómo las personas no caminan tanto como esperábamos, pero vuestro trabajo a veces es normal. Desde que somos pequeños, desde que somos niños, lo que nos están diciendo alrededor de nuestros padres, profesores, más tarde de nuestras veces, es que tienes que cambiar. En el momento en que tú te diferencias en algo de lo que es la culpa normal, te piden que cambies. Y lo que pasa es que nadie cambia. Si tú no haces ni un extrovertido, ya os daré unas pinceladas sobre el modelo y su estructura biológica, para los que no lo cortáis. Si eres muy extrovertido, no deja de ser extrovertido nunca. Y eso implica una manera de estar en el mundo diferente, de lo que eres introvertido. Pero si eres muy extrovertido y vas oyendo toda la vida, y estás muy quieto que el bien te aguante, para. Y no te paras. Tú lo intentas, pero no te paras. Igual que si eres muy introvertido, te están diciendo, bien, mande un poquito, tienes que salir más, tienes que relacionarte más, pero es lo que te gusta estar oyendo. ¿Vale? Y está bien. Y eso no cambia el relato de la vida. Igual que tampoco cambia los perfiles que son muy responsables, muy metódicos, muy perseverantes, sino una manera de trabajar, diferente a otros que son muy irresponsables, y puntualmente más. Aquí no esta palabra, pero al fin y al cabo, son perfiles por ejemplo, normalmente mucho más que aquí. Los perfiles muy responsables que suele ser. Este encargo, la verdad es que, yo no siento la participación de Victoria es mi vida, la que me encanta, poder formar médicos, poder seleccionar a los alumnos de medicina que serán médicos yo cuando sea mayor y cuando sea mayor. Estos, yo pido médicos en el estudiante de medicina, no sé si se han participado, así que me van a tratar muy bien. Por eso confieso que también seleccionamos en otros ámbitos, seleccionamos los concursantes de Gran Hermano, por ejemplo, es un perfil muy diferente, hacia el alumno de medicina, pero lo podéis captar. Independientemente de lo que penséis del programa, el trabajo que hay detrás de la selección de los semejantes, es semejantes, siempre han ahí disculpte, pero no hemos dicho que se creen en ningún curso y lo cruzamos con los de alumnos de todos los niños. ¿Por qué pongo estas preguntas? Mira, normalmente cuando hacemos estas preguntas en el foro, cuando se relacionan a las personalidades de los niños que han sido adoptados, no son hermanos entre sí, los adopta una pareja, los educan igual. Si la personalidad es lo que mejor me define como persona, porque es mi estructura más sólida, lo que me aporta la diferencia de mi comportamiento, vamos a ver cuánta correlación hay entre adultos esas dos personalidades. ¿Qué pasa cuando lo que tengo son dos gemelos idénticos, mismo ADN, que han sido criados por separado? Lo único que hayáis leído y hay en nuestros estudios de estos, pero los resultados no van a ser sorprendentes en este ámbito, quizás tenéis más por lo que yo al respecto. Lo que me encuentro normalmente es que los porcentajes varían mucho, desde que empieza al 90% de porciera debemos preguntar y al final la una de ellas. ¿Qué dice la investigación? La investigación lo que dice es que los adoptados se parecen cero. No existe correlación de personalidades para que ellas se vean lo mismo. La personalidad o igual que dos. En el ADN la corrupción es de 90%. Liados por separado, en un partido ambiente hay algunos que no sé si les pagarán con estos estudios, podría vivir de ello y entre los presidios y los investigadores o y los grandes. Pero las correlaciones son altísimas, son de 90%, tendrán con que un poder y 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 un poder es facilitar no en este caso y otros se ayudan a entrar en los pensores que están en el mundo. Pero el parecido que tienen a veces un día un poder separado es el poder. ¿Por qué? Porque la gente es la que más en la sociedad. Nuestra sociedad y esta cultura vienen incluidas desde la de la ilustración que promovió por lo que son los derechos sociales que todos somos iguales con el que es el distinto de la terapia. Tiene un efecto de la reacción que todos son iguales y no es de hecho todos son iguales. Si nosotros podemos captar la personalidad vamos a poder saber qué vas a hacer en el futuro y si eres el médico con más probabilidad de desarrollar una actitud empática hacia el paciente o investigador o vas a ser una persona que mejor no trabajes en personas está bien mientras estás feliz en otro ámbito. Aquí debajo el modelo es un modelo que se desarrolló EISEN y vamos a ir a pero que ahí se iba a hablar de EISEN que era un antico y viene de los años 70 y él predijo la base biológica de la personalidad. Desarrolló tres grandes se llaman los tres gigantes tres grandes inversiones de personalidad y el hipotismo para que ya se ha demostrado que tienen una base biológica es decir que son formados personalidad con unas estructuras en tu sistema nervioso y en tu cerebro que hacen que tú seas como él y no puedes cambiar estas tres grandes se sigue investigando y lo que aparece arriba tiene las tres grandes de EISEN la exploración del hipotismo y el hipotismo aparece el modelo Big Five pero el modelo Big Five que evalúa cinco grandes dimensiones son dependientes de los sistemas de anónima no está claro a nivel neurológico cuál es la diferencia entre la exploración y la apertura mental pero sí sabemos que depende de la exploración para el hipotismo no aparecen dimensiones nuevas y para el hipotismo aparecen la cordialidad y la responsabilidad la cordialidad y la responsabilidad son básicas en lo que estamos midiendo hoy sobre lo que estamos hablando porque la cordialidad te da la manera en que la persona va a empatizar por lo que quiere y la responsabilidad de su manera de trabajar podemos medir hoy en día hasta 30 dimensiones hasta 30 facetas de personalidad que están aquí debajo desde el momento en que capturamos la personalidad en 30 facetas que son medidas independientes de comportamiento que tienen una lectura compleja porque además de tener sentido cada una por sí misma la combinación y las diferentes combinaciones dando para tener este tipo de comportamiento es una foto de la persona cuando puedo medir aquí abajo en estas 30 dimensiones y me permite predecir muy bien su comportamiento esto es lo que hacemos para seleccionar muchos médicos que tipo como son en cada una de estas facetas establecemos un perfil que responda a los requisitos de la universidad para formar médicos con mucha capacidad con una excelencia humana estas son las tres grandes dimensiones y también para que veáis como estáis por qué esto no hay que no cambie por la base biológica por una tenemos la extroversión lo tenéis mucho más que es un super extrovertido lo que ocurre con la extroversión es que todos tenemos el tronco del encéfalo un sistema que es expresado los que se ve desde la economía y neurología es la misma que lo que hace se activa la activación del cerebro en la activación cortical es como el ralentir y todos buscamos activaciones médicas cuando las activaciones son medias es cuando si estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien lo que pasa que no todos tenemos la misma capacidad de desarrollar esa activación cortical de las personas que tienen la activación cortical son extrovertidos pero lo que hacen es buscar estimulación externa constantemente para subir la activación como no la tengo yo la busco fuera porque la activación cortical aumenta con la estimulación externa con fluido de luz con la estación entonces tenéis un extrovertido duro tiene una activación cortical pero no para porque no puede parar porque tiene hambre de estimulación si tenéis hijo los niños ni extrovertidos no son negros son niños que no paran y además cada configuración de personalidad tiene una manera de aprender diferente y son sensibles a diferentes maneras de motivar y por ejemplo un niño ni extrovertido es inmune al castigo si tenéis extrovertidos no os molestéis en castigarlos no funciona son muy sensibles al refuerzo para refuerzarle lo que os gusta que hagan pero como admiten tanta estimulación la cantidad de castigo que tengo que poner para el pobre es cantar no os dejastéis ni no lo estéis los introvertidos en cambio y los pobres son muy sensibles al castigo son mucho más fáciles para los niños más pobres introvertidos son los grandes olvidados de esta sociedad toda la toda la publicidad me encamina que todos tenemos que ser jóvenes dinámicos sociales todos tenemos que trabajar en equipo nos tiene que gustar trabajar en equipo hay perfiles que nunca van a trabajar en equipo y no les gusta no nos forméis para trabajar en equipo está bien tendrán que estar en un equipo de costos también será mucho más peligroso que no trabajar en otras personas pero sí se ha dicho a la gente que veamos que trabaje en equipo de una forma natural porque eso probablemente se va a dar el eudotifismo al final es la rectilidad del psilipático es un los rápidos delantero los que son más inestables se enfadan más también se reen más disfrutan más son más son más emocionados si los muy estables somos los hombres de la charla que no los nos alteramos es igual lo que pasa aquí en los perfiles sobre alumnos los predice mejor rendimiento y mejor actitud de los que son un poco más estables entre las crisis pueden ser yo os digo una cosa en las grandes las crisis funcionan mejor los inestables porque los que somos muy tranquilos cuando llega la hora de la verdad nos disparamos entonces nos bloqueamos no sabemos de eso los psicópatas los psicópatas la realización del psicotiquismo depende de la la amigdala en su relación con la la amigdala la amigdala la amigdala en su relación muy reactivas cuando es sobre reactivo lo que tienes es una persona muy temerosa por ejemplo de la amigdala también tienes son personas que es más fácil que empatizar de una forma natural también deben ser entrenados para esto como decía la empatía puede desgastar mucho debe ser entrenado porque si si empiezas a hablar con pacientes que están muy mal y la emoción de que el paciente resuena mucho en ti te vas a llevar emociones a casa que no te fuiste sino debe ser entrenado para manejarlas pero en principio está bien porque te permite entender la historia por otra pero no hay psicópatas como Aníbal del Calíbal no es que no sienta siente mucho pero se siente muy bien cuando tú sufres un poco trabajamos mucho con la autónoma con los activos de psicópatas y hay un poco sin espalda tengo tres o cuatro que no han quillado todavía si no os asesinan pero que no os encontréis en el mundo en los tres pero son perfiles más generarios y que arriesgan más la personalidad si tiene una evolución a lo largo de la vida yo he dicho que las personas no cambian nosotros decimos bueno yo voy cumpliendo a Dios y ya no soy en fe era y voy cambiando si pero todos cambiemos igual en las curvas de evolución de los rasgos un poco pequeño para donde está pero os cuento a mí la extroversión mirad los máximos de extroversión se obtienen en la adolescencia y juventud cuando digo que no cambiamos es porque no cambiamos nuestra posición respecto a la forma normal es decir si éramos los más extrovertidos de mi instituto seremos los más extrovertidos de la residencia los más extrovertidos sobre todo los chicos somos mucho más extrovertidos con los siguientes 17-20 años que con 70 que nos venimos abajo y queremos que nos vayan para encender la tele y poco más la chica no se sabe por qué se supone que es un tema marronal porque ocurre una post-menopausia se extroverten todas las abuelas tenéis una percepción segura que son mucho más activas que los abuelos mis padres es constante tu madre que le hará vas a ir todo con ella mi madre está con 70 años para arriba estoy diciendo si mi padre para abajo mi madre mi padre con lo que era se me ha terminado está igual mi padre hace lo que dice mi madre y él tiene que cambiar y mi padre no porque viene a la habitación con los chicas hasta que los chicas también veis como las chicas que es un estereotipo también muy presente maduran antes las chicas maduran antes o sea alcanzan niveles de extroversión no tan altos como los chicos y antes nosotros luego seguimos el Google hasta los 20 años y luego ya volvemos a nuestro ser ¿vale? en el eroticismo las curvas van aparecidas las mujeres en el eroticismo en el eroticismo ¿vale? el otro día estudiando en una charla en un colegio y se me echaron encima de las madres porque expliqué esta gráfica pero los hombres y las mujeres somos diferentes y mucha diferencia de género quedamos quedé con ellas en que íbamos a animar la actividad emocional ¿vale? en el eroticismo que suena mejor porque no se sentían la sensación el estar no que cambia el nombre que ha cambiado el estado las dos pero la mujer es mucho más emocional y la gestión que tiene de las emociones todos los sabemos es muy diferente emocionalmente es mucho más rica producción en general porque esto es culpa normal siempre no inestable sino que no inestable pero en general la mujer tiene una emoción mucho más alta hay una gestión de las emociones diferentes que tiene que ver con la vida los hombres somos mucho más hipópatas como la gente es mucho más serio la mujer y la mujer tiene una que nos está como nos hacemos buenos los hombres como veis ahí un estilo simpático es bueno ya no nos creéis pero ya somos buenos y en esa bueno es habituada hombres muy mayores oiga la joya no sé más que antes que sea esto pues es porque la evolución a su lado de la razón ¿cómo piensas? bueno esto funciona así son macromuestras del mundo todas las culturas en todos los seres humanos la personalidad es una estructura de todos ser humano o parte no existen diferencias de raza no existen diferencias de nada más que sí por países pero seguramente es una una razón evolutiva que los baremos que se utilizan para un país u otro cambian luego sabréis si paséis pruebas que es diferente de lo que es Islantia pero es que los islanteses son mucho más introvertidos porque si no lo que vives es un sitio donde no hay mucho que hacer es todo blanco y en mucha no tienen tantas oportunidades a contar imaginaos un super extrovertido milánio pues tiene problemas para adaptarse y así es como funciona ocurre que cuando estos modelos que vienen aplicándose en muchos años y os he dicho en algunos años a veces etcétera ahora hay una nueva manera de interpretarlos donde teniendo en cuenta cuál es tu estructura de personalidad no te voy a intentar cambiar voy a ver cuál es la estructura que mejor se adecua al puesto y según los valores que prefiero y además puedo predecir cualquier tipo de comportamiento después cuando tenemos aquí los alumnos son alumnos con una recién abierta tendencia a la extroversión porque tienen que tener capacidad para relacionarse y estar en marcha son alumnos con una cordialidad muy alta muy muy alta que les permita conectar con el paciente a nivel emocional son alumnos responsables porque su manera de trabajar tiene que ver por donde para sacar adelante una carga como medicina necesitas una cierta disciplina etcétera son alumnos bastante estables dentro de lo que habla son alumnos que generalmente se mantienen calmados entre las que atuntó a nivel hermano no a nivel hermano todos son máximos de extroversión absolutamente porque te garantiza si metes hacen un tiempo una pacísima activación cortical que no puede parar en un sitio muy pequeño que no tiene nada que hacer ya sabes que va a ser entonces a él se dice perversamente como voy a decir aquí todos si querés se lo retiro porque si metes un introvertido a nadie me interesa de mí para que él se te da en un supa agotando mientras pasa el tiempo y pensando ¿vale? ¿sé? ¿estables o inestables? todos inestables tenemos bendiciones los bebés son inestables y buenos o malos pues unos buenos y otros malos pero esto ya tiene todos los dos grupos tenemos a los malos malísimos que le hacen la vida imposible pero con el buenísimo es muy malo esta caricatura de lo que hacemos nos han caricatum la instrucción para nosotros aquí buscamos otro tipo de factores pero el clásico es el tema cualquiera David dijo unos cuantos datos de estudios muy grandes que se hicieron más en modelos Big Five que convocan este modelo Big Five que empieza a entrar ahora aunque lleven muchos años porque va cambiando la cultura y nuestros hijos posiblemente no van a tener la misma concepción de ser humano que tenemos nosotros ahora hay muchas herramientas que muchos humanos las hay que tienen que ver con formación con etcétera bueno estaría bien adecuadas las herramientas a las personas a las personas por ejemplo en los colegios distorsiona mucho cuando nosotros decimos mire y perfiles que nunca van a desarrollar un hábito de estudio porque el sistema dice que todo alumno a partir de los 6 años o así ya empiezan los pobres debe desarrollar un hábito de estudio es lo que me decían la profesora de mi hijo cuando me hizo tenía 6 años si te lo llevo a tu casa porque si soy decimico va a estar media hora sentado en silencio escribiendo el césar y son perfiles que nunca desarrollarán un hábito de estudio no importa tienen otra forma de adquirir conocimientos que es decir el rendimiento puede ser el mismo que el extrovertivo tiene que hacerlo a golpes hay que partir los objetivos muy bien no ustedes que se senta o sea realmente un libro y su forma de aprender es otra a la de un introvertido que se sienta posiblemente puede incorporarlo todo tiene un ánimo de largo plazo porque las primórias son diferentes también hay que adaptar nuestra apuesta es adaptar los entornos a las personas no las personas a los entornos y la persona no cambia así que mejor si puedo cambiar de entorno o herramienta vamos a adaptarlo a lo que está voy a seleccionar directivos gerentes que sean muy duros bueno técnicamente es buenísimo es alguien excesivamente duro con las personas no importa el mejor más de trabajo en el equipo o en el curso y mira bueno con el tiempo a los dos años o tres que realmente era un día muy duro muy duro y no tiene psicopatilla para entendernos sus colaboradores dirán que que bueno que más o menos pero cuando la cosa se pone cerca sigue gritando o sigue cortándose más con ellos porque no importan está bien si es podrá trabajar en otros órbitos que no hay detalles que lo hacen otras personas por supuesto que toda aquí hay herramientas pero hay personalidades que están capacitadas para aprender esas herramientas y utilizarlas y otros no importa que seas un poco psicopatilla no importa que lo sepas o no hay rentabilidad ser muy bien de equitabilidad que es una de las facetas de un que se calienta muy rápido no importa que seas irritable importa que sepas que lo eres para poder tomar control sobre aquello no para no empadarme porque vas a empadar eso no contamos con ellos sino para saber que hacer una vez que has reservado entonces podrás tomar el control sobre tu sobre tu vitalidad pero no intentes no empadarte porque es un trabajo contra la matura bueno cuando se incorporan los sistemas de selección basados en Big Fire aquí hay unos cuantos ejemplos esta mujer está ahí que trabajó y no es un disco que interesa reducir rotación el 50% la gente se queda porque está bien seleccionada para su puesto seleccionas personas que no necesitan el seto de rato que están contentos donde están simplemente la productividad disminuyen los accidentes hay personas con más predisposición por personalidad a tener accidentes laborales dependiendo del ámbito pero una consultora estaría ahí que seleccione una gente que no fuera muy sencilla y que fuera accidente se aumentan las ventas financieras en un banco bueno y están mejor evaluados todos aquellos que han sido seleccionados con una personalidad acorde con su puesto porque eso es lo que permite los modelos de personalidad puesto que las personas no cambian pero no hay que insistir no son interacciones esto de que no cambian seleccionemos personas que puedan desarrollar las actitudes los comportamientos los valores de nuestra organización seleccionando con personalidad podemos maximizar el ajuste al puesto del candidato seleccionar personas que vayan a cuidar de personas por personalidad porque eso naturalmente a los valores de la organización cada organización tiene los suyos puede haber organizaciones con valores muy duros hay sitios para todo hicimos un estudio un poco para una empresa que seleccionaba unos comerciales que cuando tenía los perfiles de los que eran los mejores comerciales no llevaban las manos a la cabeza no sabía como explicarle al director la banda que tenía ahí dentro porque eran gente muy muy dura y me dicen no es que es exactamente eso lo que quiero todo lo contrario a lo que se dice en esta universidad el músico pata con hambre y terribles que vendían en un forma normal bueno que tengan ese periquete para ir allí hay sitio para puedes detectar el potencial del candidato cuando seleccionas a alguien este sumo el médico me puede servir para gerente también para ver hasta donde podrá estar en el principio tal y como tengo definidos los perfiles porque puedo hacer el perfil orientar la formación os decía antes si hay perfiles que no merece la pena formarlos sin determinadas habilidades no hay por qué mejor ubico en otro lugar donde va a ser más feliz y hablar mejor de sí se minimizan los riesgos de robos de tolerancia a la presión para que no de detalle también el turnado de la honestidad que tenga el absentismo también depende de personalidad puedo detectar compatibilidad a la hora de formar equipos ¿sabéis? esto lo hicimos para Gran Hermano apostamos que por personalidad podíamos tener quien se iba a enamorar de quien y a ver antes de que ellos se conociera nosotros se van a llevar fatal o todo eso el conocimiento lo hemos trasladado a lo que es formación en equipos y hay empresas que nos piden directamente un requisito es que la gestión nos dice yo quiero que el que va a entrar sea con la cinta conmigo o si no no porque quiero llevarme tiempo no enamorarse no lo sé eso sobre mí pero todo se conforma para que sabemos de que depende que dos personas se lleven bien o se lleven mal y donde van a tener los problemas entonces estoy conviviendo a la hora de trabajar con alguien donde no seamos los más compatibles yo sé por qué me voy a llevar mal contigo porque puede ser un beneficio y vamos a trabajar bien así se puede predecir cualquier aspecto cualquier aspecto que quieras controlar os cuento una anécdota la empresa Navarra nos pidió estábamos ya trabajando con ellos seleccionando diferentes perfiles de las organizaciones de una industria y nos dice ¿y hay algún perfil que prediga el sindicalista de Schaller porque tenemos un problema con ellos? yo les dije que no pero que lo íbamos a ver efectivamente sí uno a la personalidad le puede preguntar casi lo que quiera porque al tener evaluada toda la organización vimos que los que les estaban dando problemas tenían de artículo no es que si tengas ese perfil vaya a ser en este caso concreto pero sí era más probable que si tenías ese perfil que fueras e incorporaras ese equipo en fin yo os animo a que utilicéis ya que le saquéis todo el partido que tienen porque tendréis empleados más felices y que cuidará mejor de vosotros y de todas las cosas y de toda vuestra y de todas las cosas y de todas las cosas y de todas las cosas gracias